...en la inauguración del SAMU y que la tarea es replicar, generalizar este tema a nivel nacional. Ok, hay que trabajar ese tema del agua. Estaba diciendo que este novedoso sistema se aplica ahora en un principio aquí en la ciudad capital, específicamente en Comas, pero se va a descentralizar. Se tiene que ampliar, ¿no? Empezamos con Comas para ver cómo va, como un proyecto piloto, corregir acá las imperfecciones del sistema y de ahí lo vamos irradiando. Adquirir experiencia aquí, cómo funciona en Comas, que es un distrito populoso, que tiene características rurales como urbanas, ¿no? Entonces, todo eso se ha analizado y se ha escogido Comas para hacer este piloto. Vamos a ver cómo funciona y de acuerdo a esta experiencia vamos a irradiarlo a nivel nacional. ¿Se tiene conocimiento de cuántas personas en la población necesita atención en estos momentos urgentes por el SAMU? Bueno, lo que tenemos ahorita es un presupuesto de 40 millones de soles para atender a toda la población que requiera el sistema de emergencia del SAMU a nivel del distrito de Comas. Entonces, para eso hay una infraestructura básica que está calculada sobre la base del promedio de requerimientos de salud de emergencia en los hospitales del distrito. ¿La atención es gratuita, además? La atención es gratuita. ¿La invocación, en todo caso, presidente, para que la gente pueda, si requiere esta ayuda de salud, llamar al 106? Bueno, efectivamente, el número es el 106. Para cualquier tema que requieran de salud, estamos con el SAMU en la casa de ustedes. Bueno, el presidente de la República, Ollanta Humala, va a realizar un recorrido a los stands donde los diferentes organismos del Estado también brindan servicios a la población, básicamente, que se ubica aquí en el distrito de Comas. Un breve recorrido por las principales unidades. Un breve recorrido por las principales unidades.